Hola, soy Andrés Bertorello, ex-presidente de la AMR del ciclo 2019, ex-presidente del futuro congreso 2020 a realizarse en Mar del Plata. Durante mi gestión la actividad fue intensa, realizamos diversas jornadas regionales, la conferencia de POC, el curso de ASMARA, la conferencia AYERSA y el curso taller de enfermedades del sueño. A lo largo de mi gestión se celebró el año 2019 de la fibrosis pulmonar idiopática con un evento central en el cual participaron pacientes en la Universidad Católica Argentina en mayo de 2019. Se mantuvo los lazos con las sociedades científicas latinoamericanas y México, y la española y la europea, con lo cual asistimos a diversos congresos y participamos de una intensa actividad a nivel local manifestada en dos jornadas regionales, las cuales se hicieron en el SOMERNEA y en Oshuaia. No me queda más que agradecer el apoyo y la colaboración a lo largo de todo este ciclo, y les deseo unas felices fiestas y un buen 2020. Los espero, Mar del Plata, en mi congreso en el Costa Galana, entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2020. Gracias. Gracias.